Sí, ya han pasado 60 años. A mediados de 2019, en la Asociación de los Pioneros Madrileños del Pop a la que pertenezco, empezó a fraguarse la idea de realizar un vídeo musical en el que participaran todos aquellos que habían aportado su música en los maravillosos 60. Así empezaron las grabaciones en el estudio de Joaquín Torres. Con ello, se pretendía recorrer una época musical maravillosa e irrepetible, contando con sus principales protagonistas. Personalmente, agradezco muy sinceramente a estos grandes pioneros de la música que me invitaran a participar en una de las canciones que figuran en este estupendo libro CDDVT. ¡Suscríbete al canal!